Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada quiero deciros que ya son casi dos años de vídeo diario trayendo las nuevas noticias, nuevo contenido y demás acerca de Shiba Inu y que vamos a seguir tirándole, dándole caña durante mucho tiempo más. Hasta que en algún que otro momento Shiba Inu nos va a ganar ese gran dinero que nos tiene, pues básicamente, que dar. Y veremos a ver si lo acabamos consiguiendo. En fin, vamos a irnos a ver cómo se encuentra a momento de ahora todo lo que es el mercado. Y es que ya sabéis que seguimos con miedo, pero a día de hoy ha surgido algo bastante interesante. Y es que en las últimas horas, como podéis llegar a ver, hemos tenido un fuerte repunte dentro de varios criptoproyectos. Y como vemos, muchos de ellos han acabado teniendo una tendencia al alza. Shiba Inu la verdad es que no, ni se ha inmutado e incluso ha ido perdiendo posiciones por capitalización. Como vemos por aquí, a momento de ahora sí que es verdad que vamos a aguantar durante mucho tiempo en la zona del 19, ya que la siguiente criptomoneda es la de True, de la cual, pues como podéis llegar a ver, le sacamos casi mil millones de Market Cap. Entonces, en este caso, tenemos ya pues esta zona bastante resguardada. No sé que de repente esta cripto se vuelva a hacer viral, vuelva a tirar hacia arriba y demás. Si no, por el momento vamos a seguir en el puesto número 19. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve a momento de ahora? Y dónde nos estamos metiendo. Hemos conseguido nuevos proyectos, nuevas asociaciones, mil historias. Y aún así, fijaros dónde nos estamos encontrando a momento de ahora. Pese a que en el último día hemos tenido una pequeña tendencia al alza, podemos irnos a ver los últimos 7 días, el último mes, el último año y demás. E ir viendo cómo sí o sí vamos perdiendo dinero. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial de Google en primera parte. Donde nos dice que comparte 3 sugerencias para ayudar a los inversores de Shiba Inu a ganar más dinero. Básicamente a maximizar nuestras ganancias. Como vemos por aquí nos dicen, a medida que el actual ciclo bajista continúa causando estragos en el mercado, los inversores buscan las mejores formas de realizar operaciones sin incurrir en pérdidas. Que ojo, que esto también hay que decir, que cuando el mercado está así, acaban apareciendo muchísimas, pero que muchísimas estafas. Y hay personas que acaban perdiendo una gran cantidad de dinero. Así que tened mucho cuidado porque cuando todo va mal, cuando empiezan esos grandes problemas económicos y demás, en donde aparece todo el mundo a intentar, pues básicamente, recuperar lo perdido. Se acaban metiendo en estafas, en líos, en mil historias. Y aquí es donde no tenemos que ir. Pues bien, básicamente nos están enseñando que dentro de la página de Intudeblog, que básicamente rastrea todo lo que son los holders, miran cuándo hemos comprado, cuándo hemos vendido y demás, el 89% de todo... De todos los inversores, a momento de ahora, están perdiendo dinero. Esto es una locura. 9% está ganando y el otro 2% a momento de ahora están básicamente que ni ganan ni pierden. Pues básicamente la inteligencia de Google nos ha dado tres consejos para intentar ganar algo de dinero. Por aquí nos han estado enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, como podemos llegar a ver, el primer punto que nos ha estado enseñando es que tenemos que supervisar de cerca el mercado en busca de actualizaciones que puedan afectar negativamente o positivamente el precio del token. Es por ello que llevo haciendo vídeos de esta clase, de todo lo que son noticias y demás, desde hace dos años. Ya que yo mismo, en otros proyectos criptográficos que hay a día de hoy, dentro de CoinMarketCap, proyectos nuevos y demás, siempre me baso a la hora de invertir en cómo están las noticias. Es lo que al fin y al cabo puede acabar haciendo que una cripto acabe pumpeando o acabe cayendo, según el fútbol FOMO, que todo esto pueda llegar a mover. Como vemos por aquí, también nos ha estado diciendo que si bien varios analistas han pronosticado un repunte masivo para Shiba Inu en la próxima carrera alcista, el chatbot aún enfatizó la necesidad de que los inversores recuerden que los criptoactivos son vulnerables a una alta volatilidad. Ya advirtió que los inversores de Shiba solo deberían de invertir lo que puedan permitirse perder. De esta forma, sí que es verdad que vamos a ganar menos dinero que si metemos todo lo que vale en nuestra casa, pero a la larga vamos a conseguir ganar más dinero porque en el caso de que haya caído, simplemente vamos a perder el dinero el cual estamos permitiéndonos perder. Creo que esto es algo que todos deberíamos de saber, todos tendríamos que tener en cuenta y creo que es algo que deberíamos de básicamente aprovechar todos. Y la siguiente estrategia básicamente es poder llegar a tener todas nuestras estrategias de stop loss y demás, tenerlas ya creadas para no acabar teniendo más pérdidas de ese punto. Fastidia mucho crear una operación con pérdidas, pero mucho más fastidia el hecho de ir viendo como día tras día sigues perdiendo, sigues perdiendo, sigues perdiendo y la cosa se va complicando. Por otro lado, el equipo de Shiba Inu nos ha dicho que aún quedan muchas más cosas por venir y esto la verdad es algo bastante sorprendente ya que el líder de la comunidad de Telegram mencionó además los productos vinculados a Shiba incluyendo la colección de Shiboshis y las ofertas de las LAN para Shiba Inu Metaverso que está en el horizonte. Y por último, Ragnar destacó a Shiba Eternity, el juego de cartas que está basado y ya está, pues bueno, está basado en la web 3 y a día de hoy ya está disponible tanto en Apple como en Google Play, ¿no? Y es que después de todo esto nos ha dicho que aún estamos a punto de ver más cosas. Shiba Inu aún se está construyendo, le queda mucho camino por delante y aún nos queda muchísima historia más por completar. Así que esto es lo que yo realmente confío en el proyecto, confío en lo que pueden llegar a conseguir y espero que a largo plazo, pues lógicamente, le podamos llegar a sacar una gran cantidad de dinero. Si no, vaya inversión habremos hecho, vaya desastre y aunque sé que hay muchísimas personas que a día de hoy han dejado de confiar en todo lo que viene siendo Shiba Inu, tenemos que decir algo bastante claro y es que si nos vamos a ver dentro de lo que es E3 Scan y miramos los holders de Shiba Inu, día tras día estamos subiendo. Puede ser que ya no estemos subiendo a tal ritmo como estábamos haciéndolo anteriormente, pero al menos no estamos perdiendo holders. La idea de Shibarium ya anuncia su fecha oficial de lanzamiento o como vemos Shibarium IDE, una startup que construye una plataforma dedicada para nombres de dominio de .ship, ha anunciado que se lanzará el próximo mes. La plataforma se integrará con la red de Shibarium recientemente lanzada y se convertirá en una de las primeras plataformas de comercio de dominios web 3 que emite la solución de la capa 2. Esto me parece algo bastante interesante e incluso desde Twitter vais a poder entrar para estar al tanto de todo lo que van a estar haciendo. Batideya, socio de Shiba Inu, ha presentado el nuevo diseño de su próxima billetera. Poco a poco van creciendo y la verdad que vaya buen socio nos hemos echado. Esto creo que es lo que necesitaría Shiba Inu a largo plazo y dejarse de tonterías de proyectos criptográficos que no valen para nada y hacer asociaciones con empresas que sí o sí lo están dando todo. Para quien no lo sepa, Batideya en el momento que se juntó con Shiba Inu acabó teniendo un despegue del 500% y al momento de ahora no paran de traer nuevos proyectos, no paran de tener nuevas asociaciones y poco a poco van tirando hacia arriba. Tanto así que como veis, Lucy, la destacada, pues básicamente miembro de marketing de Shiba Inu, ha estado dándole las gracias a todo lo que tenemos por aquí e incluso diciéndole que si vamos a poder soportar todos los tokens de Bat y demás. Así que esto me parece algo bastante sorprendente. Y ya por último quería enseñaros esto de aquí, ya que hay una plataforma de análisis que predice que Shiba Inu puede llegar a tener un aumento del 1300% de beneficio. Como vemos, la tendencia bajista del mercado de las criptomonedas ha pasado factura a la mayoría de los activos, incluido a la cripto de Shiba Inu, que al momento de ahora está por un 92% por debajo de su máximo histórico y que muchos de nosotros lo estamos sufriendo y deseamos, pues ante todo, volver a tirar hacia arriba y poder llegar a tener un buen dinero. Pues bien, hemos tenido una predicción de precio la cual nos dice que vamos a poder llegar hasta los 1570 puntos y esto realmente sería una cosa bastante interesante. Eso sí, podemos llegar a tener retornos incluso muchísimo más elevados en un futuro. El hecho de llegar a los 1500 puntos sería hacer un 117% y se espera que en las próximas semanas podríamos llegar a tener básicamente este resultado teniendo en cuenta cómo se está encontrando a momento de ahora todo lo que es el criptomercado y la acumulación que estamos teniendo, sobre todo también teniendo en cuenta cómo se están moviendo las ballenas a día de hoy. Pero según otro análisis podemos llegar a ver que vamos a tener un 1300% de beneficio en el 2031. Como vemos en este punto no tenemos cambios de precio masivo por mucho que van pasando los meses más o menos nos encontramos igual y eso sí, tenemos que decir que teniendo en cuenta que siguiésemos al mismo punto en el cual nos encontramos a día de hoy de supli, que no se haya eliminado, que todo siga más o menos a la misma forma, estaríamos hablando de que tendríamos 15 veces más capitalización de lo que tendríamos a día de hoy y que estaríamos por encima de los 60.000 millones de dólares. Lógicamente para llegar a eso significa que todo el criptomercado también habrá aumentado, que estaremos en un buen halving, que habrá habido básicamente un próximo Valran que ya sabemos todos que va a ocurrir y aún nos quedan 8 años para que llegue a esta fecha. Eso significaría que si nosotros tenemos 60.000 millones que estaríamos como la cripto número 3, todas las principales van a tener una capitalización de mercado enormemente grande y esto realmente me lo creo ya que dicen que de ahora hasta el 2030 van a llegar más de 500 millones de usuarios nuevos a todo lo que viene siendo el mundo criptográfico. En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.